En las últimas horas se han difundido audios, fotografías y videos por WhatsApp y redes sociales alertando el robo de automóviles en Celaya, pero sobre todo el nivel de violencia con que se están realizando los atracos. Los ladrones prefieren los vehículos de lujo y las camionetas de 3.5 toneladas que se presume pueden usarse para transportar hidrocarburo ilícito. Según señalaron representantes de aseguradoras, el común denominador de las denuncias por este ilícito es que el robo lo realizan hombres armados que con lujo de violencia quitan su automóvil a la víctima. Algunos ladrones aprovechan los semáforos en rojo y de manera sorpresiva llegan y obligan a bajar al conductor. Otros los paran en movimiento para quitarles el vehículo y algunos zampones aprovechan cuando están estacionados. Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre que está estacionado en una calle de la zona de oro y mientras que el conductor está en el interior del vehículo, los ladrones llegan, lo amagan y lo bajan de su coche. Los robos violentos de vehículos ubicaron a Celaya en el 2018 entre las 20 ciudades con más atracos de este tipo. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que de mayo de 2017 a abril de 2018 se robaron 3.256 vehículos asegurados en Guanajuato, según el reporte de robo y recuperación de automóviles asegurados. La AMIS aseguró que la cifra es histórica, pues en periodos similares de mayo a abril de 2012 al 2013, el mayor nivel había sido 2.746 unidades hurtadas en la entidad. El robo de autos no solo tiene impacto en las aseguradoras, daña también el patrimonio de las personas, las familias y las empresas. Guanajuato ocupa el séptimo sitio en las entidades en donde ocurre el robo de autos. Del total de robos en la entidad, el 59%, es decir, 6 de cada 10, es con violencia, según reportes de la AMIS. Con información de Luz Zárate, correo al punto.